Susana Trimarco Hablando del rol del Estado, Susana Trimarco. Cacho, ¿qué pasa con Susana Trimarco? Susana Trimarco es la mamá de Marita Verón, que hace 11 años desapareció su hija. Ella sabe quiénes fueron los secuestradores. Ahí aparecen bandas de trata de persona. Hay todo un círculo de prostitución encubierto donde aparece el poder, la policía. Y Susana Trimarco se ha encargado de, en todo este tiempo, de desenmascarar, llevarlos al sillón a un juicio. Se acuerdan que el tribunal de Tucumán no los condenó. Fue una cosa terrible. Está la misma presidenta de la nación. En su momento se había intervenido. Y ella creó una fundación que se llama María de los Ángeles Verón. La escuchamos entonces a Susana Trimarco. Yo recorrí todo el país buscando a mi hija y encontré a muchísimas chicas que estuvieron en la misma situación que Marita, que Otoño, que Fernandita. Son tantas las chicas que les pido, por favor, que nos unamos todos, que luchemos, que luchemos contra esta mafia. Cuando a una madre le arrancan una hija y empieza a luchar, y empieza a descubrir todo esto, uno no se da cuenta lo que hace, lo que dice. Uno solamente por ese amor tan inmenso que siente por una hija, mira hacia adelante y yo voy hacia adelante. Nada más. No, nunca me detuve a mirar hacia atrás. Verdaderamente, en estos 13 años largo de mi vida, de luchar todos los días, yo le quiero contar que yo solamente vivo para esto. Yo no tengo otra vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto, trabajo en esta lucha, trabajo en la fundación por todas las víctimas, por mi hija, por mi nieta, por todos los nietos, hijos de las hijas. Yo pienso que todo esto es lo que nos calma a las madres, este trabajo que hacemos para seguir adelante. Mi esposo no pudo resistir. Él se nos fue en el año 2010 porque no pudo aguantar de no saber de su hija. Yo jamás la voy a abandonar a Marita, la quiero encontrar como sea, esté a donde esté, como esté, yo voy a revolver granito de arena por granito de arena hasta que la encuentre. no me voy a quedar tranquila. Muy agradecida. Todo lo que el gobierno nacional nos baja los fondos a la fundación, los cuidamos, señores, como oro y rendimos peso por peso como manda la ley porque la plata es de todos los argentinos. Nadie va a tener nada que decir de los recursos que nuestra presidenta nos da a la fundación porque los cuidamos como si fuera nuestro. todo mi equipo, toda la gente que trabaja, desde la trabajadora social, abogado, psicólogo, empleado administrativo y también hemos creado un centro maternal a donde tenemos 147 niños que las víctimas, las chicas pueden dejar sus hijos para poder estudiar, capacitarse o trabajar. tenemos 12 horas, 6 horas y 6 horas de turno. Y bueno, les quería contar un poquito de todo lo que estamos haciendo y por otro lado, sigo buscando a mi hija, investigando, seguimos ayudando a las víctimas que están desaparecidas. Hemos encontrado a muchísimas chicas junto con la oficina de rescate más de 8.556 víctimas que volvieron con su familia. Impresionante, ¿no? Como tantas otras veces a lo largo de la historia de nuestro país, una mujer que desde el dolor crece y se da a la tarea de luchar por la justicia y obtener logros impresionantes como los que contaba Susana Trimarco que fue obteniendo a lo largo de estos años de búsqueda de su hija que ese es su motor. Pero ese motor no conduce a esta mujer ni la condujo a una búsqueda individual. No, no. Lo puso en función del sentimiento colectivo de ayudar al otro, de reconocerse en el otro. Su lucha, su pelea, su ejemplo dio lugar a que el Estado tuviera que reaccionar y acompañarla. ¿A qué el Estado? El gobierno que ejercía el control del Estado, el gobierno kirchnerista, que tenía una sensibilidad distinta, evidentemente, a este gobierno que administra el Estado argentino hoy de la mano de Mauricio Macri. ¿Por qué le digo esto? Porque así como observábamos y escuchábamos el discurso de Susana Trimarco describiendo todo lo que había realizado a lo largo de los años, la construcción de refugios, la cantidad de mujeres recuperadas, víctimas de la trata. Bueno, mientras eso pasó, hasta hace pocos meses, ayer el secretario de Hábitat y Vivienda de quien hablábamos en la nota precedente, un domingo a Maya, se refirió también a la fundación María de los Ángeles, a esta fundación que preside Susana Trimarco y que dijo, bueno, acá la plata que recibimos se invierte hasta el último peso y enumeró todo lo que hicieron con esa plata. ¿Qué dijo Domingo a Maya acerca de la fundación de Susana Trimarco? Que se detectó un pago irregular por parte del gobierno de Cristina y que eso está siendo evaluado, analizado, investigado por la sindicatura y por la oficina anticorrupción. Porque dice que se giraron 5.600.000 pesos de manera incorrecta y que como se giraron de manera incorrecta, como se habrían girado de manera incorrecta, Susana Trimarco va a tener que devolver esa plata. Este hombre Amaya, Domingo Amaya, habló con Trimarco y además del dinero le dijo que los terrenos que el gobierno anterior, que el gobierno de Cristina le había cedido a la fundación para que allí construyera la sede, el refugio, esos terrenos que se le habían dado en comodato a la fundación eran del ejército, pertenecían al ejército argentino y que, bueno, como corrupción del ejército argentino no se pueden construir ahí viviendas que era lo que quería hacer el proyecto que tiene Susana Trimarco. El Estado Nacional no puede ceder tierras en comodato a una institución para construir casas, escuchen esto, porque a quienes se les entregue esas viviendas no podrán contar con un título dominal y terminarán siendo ocupas legales. Mamita querida, este hombre es el secretario de Hábitat y Vivienda de la Nación. Mi siades. Cacho, dígame. No, pero, porque este domingo Amaya fue el intendente de San Miguel de Tucumán de donde era oriunda Marita Berón. Exactamente. Hay un tema personal casi parecido al tema entre Morales y Milagro Sala. Porque ella denunció sistemáticamente entre sus denunciantes se encuentra la intendencia de San Miguel de Tucumán, no en aquellos años que no estaba este hombre en el gobierno, sino en todos los problemas que le fue poniendo cuando fue gobernador por intendente por Cambiemos por la fuerza política de Macri, este hombre todas las trabas que le fue poniendo y como ella lo venía denunciando ya desde el año pasado desde hace varios años, esto lo decía Susana Trimarco, que ve una situación de tipo personal. Es una situación posiblemente de ensañamiento personal pero que deja traslucir claramente cuál es la política que tiene Mauricio Macri pensada para las organizaciones sociales y para los luchadores sociales.